Y ahora, las noticias en Planeta Varó. Las noticias, porque ustedes siempre quieren su dosis de noticias, son chismosones. Fíjense que Estados Unidos al fin ya derribó el globo espía que andaba haciendo maldades, lo tiró ahí por Alaska, estaba en el espacio de Alaska, y por fin lo lograron tirar, ahí vemos imágenes de los trabajadores recuperando los restos de lo que fue el globo travieso, globo espía de Estados Unidos. Veremos, estemos muy pendientes a ver qué dice el gobierno chino de este evento. Y otra noticia interesante, Baronautas, es que Estados Unidos tomó el control de la embajada de Venezuela después del mandato de este Guaidó. Recuerden que Guaidó fue muy controversial porque entró de una forma poco ortodoxa al gobierno. Entonces, Estados Unidos ya se hizo del control de su embajada en su país. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué reacción política hay, porque seguramente habrá algo. En otras noticias también, fíjense que hace poco decíamos aquí que China andaba con todo. China es la fábrica del mundo y andaba contaminando bastante. Pero vean, aquí traemos algunos datos donde en 2021 China invirtió 546 mil millones en energías renovables. Ese es un total entre todas las energías, ahí están metidas las renovables, pero si se fijan, invirtió tanto que apenas, si juntan todo el mundo, es la mitad de lo que invirtió China. Claramente ha sobrepasado a países como Estados Unidos en sectores de energía renovable y la producción de vehículos eléctricos. También, si Estados Unidos, pues sigue siendo el segundo destino de financiación, de captación de recursos más grande para tecnologías de transición energética. La Unión Europea, para que se den una idea, estaría en ese segundo lugar, pero si fuera vista como bloque en este ranking, pues están los países uno a uno. Y pues como los países de Europa son pequeños, no aparecen. Pero si se juntaran en un solo bloque, serían el segundo sitio con 180 mil millones de dólares en nuevas inversiones. Esto pues nada más para que vean el tamaño y la importancia que tiene China, no solo en la producción de materiales, sino en la parte de inversiones energéticas y verdes. Para cerrar pues ya las noticias en México. Hace unas horas la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que preside Pablo Gómez, dijo que durante el tiempo que Genaro García, bueno, Genaro N, digamos, para no decir su nombre, estuvo como Secretario de Seguridad Pública, logró tejer una red de corrupción y lavado de dinero, donde pudo desviar más de 745 millones de dólares. Esto pues está por ver cómo impacta en el juicio, donde además es muy probable que García Luna aparezca como testigo. Esto es poco usual, pero él puede aparecer, sentarse en el estrado, ¿no? A declarar. Y hace un rato también en la mañana, pues se informó que la Secretaría de Marina incautó en el estado de Sinaloa algunos armamentos. Ahí podemos ver fusiles de alto calibre, ¿no? Los famosos cuernos de chivo, cargadores y más de mil cartuchos calibre 50. Este calibre 50 es el llamado mata policías porque es capaz de atravesar los chalecos queblar, los chalecos antibalas, e incluso puede traspasar el blindaje de los más pesados de los vehículos. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió el día de hoy en México.